Y de ahora. Catorce horas seis minutos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Líneas, emisión de día martes. Hoy, un programa imperdible. Hoy vamos a hablar de la economía. ¿Cómo mantenemos la economía en la casa? ¿Cómo hacemos para arreglar las cuentas? ¿Dónde ponemos más énfasis? ¿Dónde menos? ¿En qué gastamos? ¿Cómo gastamos? Y si tenemos un ahorro, ¿Qué hacemos con nuestro ahorro? No se vayan. El programa de hoy, imperdible. Le mandamos un saludo grande el día de hoy a todo el pueblo de Casabindo, que se apresta la celebración para la Virgen de la Asunción y el conocido Toreo de la Vincha, para el señor Eusebio Ciares, que es de la Comisión Templo Religioso, obviamente, de la Iglesia de Casabindo. Para todos ellos, un abrazo enorme y lo mejor para el día 15 de agosto. Y ahora sí, vamos a conocer el perfil de nuestro invitado del día de hoy. Estamos con el contador público nacional, Diego Eduardo Zuliani. Él egresó de la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy, es contador público nacional. Es especialista en finanzas de empresas, diplomado en Fideicomiso y Negocios Inmobiliarios. Actualmente ocupa el cargo de gerente financiero en el Grupo Villanueva, es CEO de Valerza y socio gerente de la firma. Con él estamos el día de hoy hasta las dos y media de la tarde, quizás algunos minutitos más hablando de un tema importantísimo. Finanzas, ¿qué hacer con nuestro dinero en la Argentina de hoy? Vamos a la pausa, corte y ya volvemos. Catorce horas, diez minutos, estamos con el contador público nacional, Diego Zuliani. También amigo de la casa, nos visita permanentemente. El gurú de los números, dice mucha gente. A ver, ahora te vamos a consultar un montón de cosas, porque del otro lado te está viendo también la gente en casa, algunos en sobremesa, y algunos que quizás pueden llegar a tener algunos pesitos guardados. Así que vamos a ver qué hacemos con eso. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Primero déjame agradecerte por participar y estar con la audiencia. Así que siempre muy agradecido de tu generosidad. No, por favor. Diego, ¿qué hacemos con el dinero en la Argentina que tenemos hoy? Que es complicadísimo. Lo guardamos en el colchón, compramos dólares, vendemos. ¿Qué hacemos con el dinero? Bueno, vos sabés que es un tema recurrente. Argentina, nosotros, la mayoría de la población conoce y entiende lo que es la inflación. Es un mal generalizado, históricamente, que nosotros venimos viendo todos los años siempre con inflación y convivimos con ella. Y es un mal que está apareciendo en Estados Unidos ahora y que no saben el tiempo. Nosotros estamos un poco educados en ese sentido, pero no nos podemos dormir, porque la tasa de inflación que tiene Argentina es una tasa extraordinaria, una de las más altas del mundo. Es que somos resilientes y estamos naturalizando la inflación. Naturalizamos la inflación como si fuese algo normal al nivel que estamos teniendo la inflación. Porque en el mundo, Bolivia, acá nuestros vecinos, tiene una inflación 2-3% anual. Y esa es nuestra inflación mensual. Entonces, yo te doy un ejemplo. Es como tener una botella con agua y tener un agujero en la botella. Entonces, la inflación es ese agujero. Entonces, vos, si no haces nada, el dinero que vos tenés se va depreciando y se va yendo. Entonces, lo que tenés que hacer es tapar de alguna forma ese agujero con acciones. Y en la Argentina de hoy, ¿hay acciones que podamos implementar? Hay acciones, siempre la acción, cuando vos haces una inversión, tiene su riesgo. O sea, no hay forma de evitar riesgo. Pero no hacer nada es peor. Ah, bien. Porque vos ya tenés, si vos tenés una inflación del 40%, ya vas menos 40%. Menos 40%. Si vos revisas valores de hace un año, dos, tres años atrás, de proyectos inmobiliarios que nosotros manejamos, es increíble, nosotros hemos vendido departamentos en 180.000 pesos, ¿no? Que vos decís, no, este departamento no podía valer. Y estamos tan naturalizados con la inflación. ¿En cuánto tiempo, Diego? En el 2009. ¿Y hoy ese mismo departamento en cuánto está? Y 18 millones. Así te digo. O sea, es tremendo. Es increíble. Es increíble el tema de la relación. Ahora, yo te lo paso a dólares y el mismo precio. Exacto. Son 90.000, 100.000 dólares. Entonces, 100.000 dólares a 180 son 18 millones de pesos. Y entonces, lo que nos está pasando constantemente a las personas que estamos en Argentina es estar frente a una situación de constante devaluación, constante inflación, y que nos demanda ser muy, muy agresivos con el tema del dinero. Por eso es que nosotros los argentinos estamos siempre dolarizados. Entonces, van corriendo contra el dólar porque constantemente nuestra moneda se deprecia. Y ese ejercicio hace también que nos demos golpes con el dólar. Porque el dólar tiene una brecha, tipo compradora, tipo vendedora, tiene fluctuaciones. Y además tenemos una Argentina que regula el mercado de cambio. Entonces, tenés dólar blue, dólar paralelo, dólar contado con liquidación, dólar... ¿Cuántos dólares hay hoy en el mercado? Como 17 dólares, así te puedo decir. Es una cantidad increíble de divisas. Y provoca algo en la economía que es la distorsión de toma de decisiones. Porque vos, ¿cómo haces para medir? El dinero tiene que tener una función principal que es unidad de medida. Entonces, vos compras algo, cuando lo vas a vender, ¿a qué precio lo vas a vender? Te tiene que servir también de intercambio. Me sirve y de ahorro. Entonces, cuando empieza a fallar esa función, la moneda es depreciada. Entonces, la gente no prefiere tenerla. Le quema en las manos y empiezan a tomar acciones. Si uno sabe por naturaleza que el dinero que tiene hoy, el día de hoy es un valor. Y el día de mañana no sabemos cuál va a ser ese valor. Y es así. Y en este marco pensaba, es menos la cantidad de gente. Y cada vez es mucho menos. Pero de repente venden un vehículo, tienen un ahorro. Venden una vivienda, tienden un ahorro. De repente se quedaron sin trabajo, fueron indemnizados, tienen un ahorro. Hoy en día, ¿qué se puede hacer con ese pequeño monto de ahorro que tenemos? Diego, ¿qué es lo que sugerís? Bien. Vos fíjate que es fundamental para la toma de decisiones de inversión. El primer paso es definir el horizonte de inversión. O sea, vos el ahorro lo vas a destinar a algo en el futuro. Cuando cobraste, vendiste el auto. Si vos vendiste el auto, vendiste la casa, ese dinero, ¿cuál es el destino que vos querés hacerlo? Va a depender muchísimo de eso. Porque si tu destino es de largo plazo, tiene que ser inversiones que tengan una moneda dura. Entonces tendrías que ir con inversiones que estén atadas al dólar, en uva, en ladrillo. Entonces, en activos que se vayan revalorizando en el tiempo. Si tu inversión es de muy corto plazo, la tasa en peso es más conveniente. Pero estamos hablando de dos, tres, cuatro meses. A ver, por ejemplo, me parece que lo más neutro sería decir, yo tengo este dinero, pero no sé para qué lo voy a utilizar. Lo que yo no quiero es que hoy pierda valor. Pierda valor. Bien. Entonces vos tenés que ver, pensando que el dólar también pierde valor, por el tema de la inflación, que también hay en Estados Unidos. Es decir, la botella la tenés con un agujero, pero el agujero es mucho más chiquito. En vez de que sea un agujero de 40, no es un boquete. Claro, pero pierden el tiempo. Entonces tenés que hacer inversiones que vayan acompañando, por lo menos, la inflación del dólar. Entonces vos tenés que hacer inversiones que vayan riniendo un 2, un 3% en dólares, para que se mantenga esa inversión. Entonces vos tenés alternativas de inversión, hay muchas. Hay inversiones que son extra bursátiles, que vos podés hacer inversiones en el banco, y otras que son en el mercado de capitales. Entonces, o también hay otra inversión un poco más tradicional en la escala argentina, como la inversión en un inmueble. Entonces vos cuando vas a la alternativa de inversión tenés que ver, aparte del horizonte de inversión, tenés que tener en cuenta la liquidez que tiene esa inversión. Porque vos, por ejemplo, agarrás y compras un terreno. Yo digo, tengo un excedente, ¿qué hago? Compro un terreno. Bueno, ya, peleé un poquito el precio y tengo un activo que no se va a depreciar en el tiempo y que va ahí más o menos bien. Ahora, si vos la inversión, por eso viene el tema del horizonte, si vos la inversión la vas a necesitar en el corto plazo, y bueno, vender el inmueble te va a llevar tiempo. No va a ser tan líquido como tener dólares, que vas y lo vendés rápido. Entonces, eso es importante a la hora de definir dónde voy a invertir. Y va a depender mucho de los perfiles. Si yo quiero dejar algo a un hijo, entonces es una inversión a largo plazo. Yo puedo comprar un inmueble y lo puedo comprar en un mueble de un proyecto inmobiliario que va a desarrollarse acá a dos, tres años, cinco. Entonces no tengo apuro y voy a esa inversión. Hoy compro porque el inmueble dentro de tres, cuatro, cinco años va a tener un mayor valor por la urbanización de la zona y va a tener un mayor valor porque además sigue a un precio de moneda dura. No es como el peso que se deprecia, sino que sigue el dólar, por decirlo de alguna forma. Bien, Diego, aquí hay otra pregunta obligatoria. La gente que logra juntar unos pesos por primera vez en su vida, no tiene esta gimnasia de saber dónde consultar. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta para no ser víctima de algún oportunista? Bueno, y hay muchos, ¿no? Muchos oportunistas, sí. Muchos casos, muchos, tan llenos. Lo primero que tienes que tener en cuenta es, primero, los antecedentes de la persona que te está ofreciendo algo. Entonces vos ves, sí, una persona, una sociedad que está encripta, que está regulada, que conoce, que tiene un trastrécord, que ya hizo esta actividad. Entonces eso primero para ver que el que te está hablando por lo menos sabe de lo que te está ofreciendo. El segundo aspecto que tienes que ver es la rentabilidad. Porque cuando la limón es grande hasta el santo desconfía. Entonces si la rentabilidad es muy arriba, es extraordinaria, ella es algo muy raro. Sí, es muy generosa. Es muy generosa. Entonces te dice, no, yo te voy a pagar un 10% en dólares por mes. Eso no existe en el mundo. Un 150% en peso, eso no existe. No existe. O sea, uno quiere hacer, también uno se autoengaña porque quiere el dinero rápido, y eso no es viable. Entonces si te están haciendo algo así, es seguramente porque no vas a recuperar. Hay algo ahí que se llama, viste, estos esquemas de Ponzi piramidales, en donde vos me das a mí, yo le doy al otro. Bueno, se va sobresolapando, digamos, las inversiones y aparenta tener rentabilidad. Entonces, importante cuando uno hace inversión, por ahí conocer de qué se trata la inversión. Si vos haces una inversión en un inmueble, bueno, sabés que estás comprando un terreno. Obviamente que cuando vas a comprar, por ejemplo, en caso de un terreno, cuando haces una inversión en un inmueble, vas a ir a ver la ubicación, quién lo vende, si tiene la documentación bien. Entonces, esas cosas son las que uno se tiene que revisar más cuando uno va a dejar el ahorro de años, porque después recuperarlo es el problema. Bien, no ser víctima. No ser víctima también de la ansiedad de tener rápido y no perder dinero. Exactamente. Y hay algunas que no necesariamente son un fraude, porque obviamente hay fraudes, sino que también son muy volátiles. Entonces, tenés el caso, por ejemplo, del Bitcoin, que sube y baja y sube y baja, entonces la gente entra y no sabe que esto tiene mucha volatilidad. Entonces, ¿no es una estafa? No, no es una estafa. Hay estafa en Bitcoin, también hay, pero el Bitcoin, como un activo financiero, tiene muchísima volatilidad. Entonces, si uno no sabe en lo que se está metiendo, entonces generalmente comenta errores, porque el que sabe que tiene ciclos, si entró en alza y baja, no vende, espera. Pero el que no sabe, vende. Entonces, dice, no, acá perdí, y entonces se desprende y reconoce la pérdida. Ya no hay forma de recuperar. Una vez que reconoce la pérdida, no hay forma de volver atrás. En cambio, eso pasa muchísimo, ¿no? Y pasa mucho también en las inversiones bursátiles. Las personas no conocen y ingresan también sin conocer, por eso es uno de los errores más comunes. No conocen lo que vos estás invirtiendo. Pasa también en el caso de los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión son fondos que adquieren un conjunto de activos, que fluctúan. Entonces vos tenés fondos comunes de renta variable y de renta fija, pero van variando. Entonces vos cuando preguntás cuánto rinde el fondo común de inversión, te dan un histórico. No quiere decir que va a rendir eso. Entonces vos al mes siguiente perdiste. Y vos decís, no puede ser. Esto me dijeron una cosa, no es. Y en realidad es porque no sabes que eso va fluctuando. Al mes siguiente sube, y después baja, y después sube. Y en el promedio, en cierta cantidad de tiempo, termina, no siempre, pero muchas veces termina bien. Entonces vos tenés que esperar. Y eso es lo que va pasando. Si la gente no sabe, sale. Y alguna vez vos necesitás, y necesitás cuando está abajo, y vendés y perdiste. Entonces otro de los principios que tenés que saber para invertir es tratar de conocer en lo que estás invirtiendo. Porque si no, siempre vas a tener algún tipo de error. Claro, y lo que pasa generalmente es que hasta los mismos conceptos que vos vas invirtiendo en la charla, de repente son conceptos de personas que tienen conocimiento en lo que es la contabilidad, lo que son los movimientos. El común de la gente no los maneja y de repente puede caer víctima de cualquier cosa. Hablaba recién de lo que es el bitcoins, el mundo de la criptomoneda. ¿Qué recomendaciones le das a la gente que no conoce y que de repente está siendo seducida por esa idea de la criptomoneda que en apariencia parece tener una ganancia importante al momento de convertir? El blockchain es la tecnología que está atrás de las criptomonedas. Y es la tecnología que viene y se viene y va a filtrar en muchísimas otras áreas, no únicamente las financieras. Viene para quedarse. Viene para quedarse. Porque es un sistema descentralizado en el que no hay un órgano que gobierna. Vos vas a hacer un depósito en el banco, el banco registra, Claudia depositó 100.000 pesos. Eso en el blockchain no existe, porque es como que todos registramos al mismo tiempo todas las operaciones. Todo es transparente. No sabemos quién es, somos nodos, números, pero está todo registrado y encadenado. Entonces es una tecnología muy robusta, entonces eso viene para quedarse. Ahora, cuando hacemos eso en criptomonedas, las criptomonedas tienen una evaluación de oferta y demanda. Entonces eso va a ir fluctuando en la medida que se vayan utilizando. Y cuando uno hace la adquisición de criptomonedas, puede tener, y como hay distintos activos también, pueden tener dos tipos de visiones. Una visión que se llama buy and hold, es compro y espero. Y espero, compro un bitcoin y espero para que de acá a 5, 7, 8 años, si es el futuro, va a valer muchísimo. O algo que se llama trade, que es comprar y vender en el mismo tiempo. O sea, cuando vos haces trading intradiario, que es la terminología, vos vas siguiendo con sistemas como va variando, fluctuando los precios. Y tenés estrategia. Entonces es una profesión, digamos. El que hace eso, conoce lo que son el análisis técnico, lo que son stop loss, lo que son precios objetivos. Y hay un montón de herramientas para no perder. Ahora, el que entró, sin saber, seguro que le va mal. Seguro que le va mal. Entonces es como que, bueno, si vos haces una estrategia de buy and hold, compro y espero, tenés que saber que puede desaparecer el bitcoin. Porque puede venir, no necesariamente como moneda futura sea el bitcoin, puede ser Ethereum, puede ser otras monedas, ¿no? No necesariamente bitcoin. Y si lo haces, como alguien que va a hacer trading intradiario, tenés que conocer las técnicas, que son técnicas profesionales de operación. Comprás, vendés, pones stop loss, entonces si bajas, se sale automáticamente, no perdés tanto. Hay muchas estrategias para evitar eso, pero bueno, si no sabés, es muy complicado. Diego, por ejemplo, yo tengo mis ahorros y quiero hacerte una consulta, porque no sé si voy a invertir en Villanueva o quiero hacerte la consulta profesional. ¿De qué hacer con mis ahorros? ¿Dónde te encuentro? Nosotros estamos en Alvear 499, local 2, ahí a medio cuadro de shopping. Las consultas son totalmente gratuitas, nosotros les podemos dar la mejor opción. Hay veces que las opciones son distintas, porque van a depender mucho del perfil del inversor, del horizonte de inversión, de qué es lo que querés hacer, y yo te puedo decir, no, mirá, lo que vos tenés que hacer es otra cosa. Además, la primera regla de inversión, te digo, ¿sabés cuál es? Pagar las deudas. Entonces, si vos decís, ¿qué tengo que hacer, Diego? Yo te voy a decir, mirá, aunque yo quisiera decirte qué hacer, no, pagar tus deudas, porque no existe ninguna rentabilidad que te dé lo que te cobran en deuda. Entonces, la primera regla es pagar las deudas. Y después, ¿qué otras opciones tenés? Nos consultan ahí, como yo te digo, en Alvear, o nos mandan un correo electrónico, info.valersa.com.ar, y nos siguen por las redes sociales. Las consultas son gratuitas y las vamos asesorando, en la medida de las posibilidades que tengamos, les damos distintas alternativas de inversión. Decías recién las deudas. Sí. Y me viene a la mente así, inmediatamente, tarjetas de crédito, que es la deuda más común que creo que tenemos todos hoy en día. ¿Qué hacemos con las tarjetas, Diego? Seguimos usando la tarjeta, pagamos el mínimo, ya sé que tenemos que pagar, no me va a decir, no pague, pero pagamos el mínimo. ¿Qué hacemos con esto de la posibilidad de tener más cuotas, porque ya no me queda margen? Le pido al banco que me modifique. ¿Qué hago? En la tarjeta, lo principal que tenemos que tener en cuenta son el costo financiero. O sea, la importancia de la tarjeta es, si yo tengo un costo financiero total, no la tasa, costo financiero total porque te cobran tasa de interés y te cobran comisiones. Entonces, cuando suman todo eso, eso se llama costo financiero total y te dice realmente la tasa que te están cobrando. Ahora, la tarjeta de crédito te va a servir siempre en la medida que uno sea responsable con el consumo. Si yo puedo usar la tarjeta de crédito en 12 cuotas sin interés, 6 cuotas sin interés, 30 cuotas sin interés, eso es lo que debería usarla, porque en Argentina, con un agujero del 40%, lo que pasa es que se te licúa la deuda. Entonces, la primera regla de usar la tarjeta es que sea en lo que vos necesitées, porque tampoco estás gastando por gastar. Entonces, vos usás la tarjeta en lo que estás necesitando y lo haces en las cuotas sin interés que puedas pagarlo. Ahora, lo principal en el uso de la tarjeta es que lo que estés comprando con la tarjeta tenga una vida útil parecida al plan de pago. O sea, vos haces algo en 12 cuotas y te tiene que durar un año. Mínimo. Mínimo, porque no vas a comprar el súper en 12 cuotas. Porque pasa que cuando llega el año y ves toda la tarjeta y es lo mismo que compras y ahora se te acumuló. Es distinto que si vos compras unas zapatillas, se compra ropa, se compra una heladera, algo que te dura más tiempo, vos lo podés hacer en más cuotas. Entonces, en la medida que vos vas pagando y se te libera ese cupo, podés renovar el activo que ya dejaste en uso. Entonces, esa es la idea. Vos vas coordinando consumo con vida útil de los que estás adquiriendo, digamos. Esa es como la estrategia que debería seguirse. Y siempre a tasa cero, 12 cuotas sin interés, que es la mejor opción. Generalmente ya está en el precio el interés, ¿no? No hay que ser ingenuo. Exacto. Y la última consulta que te hago. Necesito comprar una heladera. Sí. Pero el costo de la heladera equivale a todo el monto que me permite gastar la tarjeta. O sea, a mi margen. Sí. ¿Qué hago? Compro esa heladera y me quedo sin tener tarjeta de crédito durante más o menos la mitad del pago de la heladera o junto un poco de plata y la compro al contado y libero la tarjeta. ¿Qué me recomiendas? No. Si vos tenés la posibilidad de comprar con tasa cero, yo te diría de cabeza con la tarjeta. Porque si vos tenés la posibilidad de ahorrar durante un tiempo, eso se va a depreciar. El precio en 3, 4, 5 meses no va a ser el precio ahora. Y sobre todo en el eductor doméstico que tienen impuestos especiales, que están dolarizados, entonces eso seguramente va a subir. Si vos la necesitas ahora, ¿no? Entonces yo te diría, si vos podés usar la tarjeta en cuotas sin interés, de cabeza con esa. Y vos decís, bueno, pero me quedé sin margen. ¿El margen para qué quería? Si vos eras para el consumo, bueno, tenés este ahorro que vos estás haciendo para consumirlo. Y después siempre existen ofertas de tarjeta. Es cuestión de ir a algún banco, siempre te van a estar ofreciendo una tarjeta. Porque si vos querés tener la línea disponible por si te pasa algo, porque la tarjeta vos la tenés que usar para estos casos de adquisición de activos de larga duración o en el caso de emergencia. Entonces vos tenés que tener la tarjeta. Te pasó un accidente, tenés que cambiar la rueda del auto, va y tarjetilla, chao, salí del problema. Entonces, en esos casos vos la tenés que tener. Si te quedás sin eso, usted consiguió otra tarjeta para mantener eso. Digamos que esa sería la forma más óptima, ¿no? Bueno, gracias por todos los consejos de hoy. Gracias por iluminarnos un poco, porque la verdad que en los tiempos que vivimos es medio complicado, digo, y es complicado para todos. Sí, absolutamente. Para los pequeños, para los medianos y las personas que tienen la posibilidad, que no son muchas, de ser grandes ahorros. Y te invitamos a que vengas a Entre Líneas periódicamente para ayudarnos en todo esto. Dale, muchas gracias, Claudia. Gracias a vos. Y a todos ustedes también, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana tenemos un Entre Líneas imperdible. Hasta ese momento. Gracias. 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 Gracias.